Lanzamos Mujeres Sembradoras por la Reactivación, un programa de la Secretaría Distrital de Ambiente con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con recursos del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Vamos a continuar reverdeciendo en el marco de Bogotá Reverdece, pero lo vamos a hacer a través del fortalecimiento de entre 15 y 20 organizaciones ambientales. A través de este fortalecimiento las organizaciones van a contratar a 1.070 mujeres que van a estar trabajando en 15 localidades en retiro de retamo espinoso, una planta invasora que le hace mucho daño a nuestros ecosistemas y también en jardinería y otros reverdecimientos del espacio público. Tiene el doble propósito de fortalecer a las organizaciones ambientales de siempre, organizaciones ambientales comunitarias, locales, extraordinarias, que son una gran base social. Estas son las cosas que inspiran en Bogotá y con las que tenemos que ayudar a inspirar a otros también, para que cuidemos mucho más a Bogotá. A mí me encantan las matas, me gusta sembrar en mi casa y por eso me gusta el proyecto como tal, porque puedo darle algo a la naturaleza y de revés también, porque siempre podemos respirar. Entonces es algo muy bonito. Mil gracias por hacer parte de este programa que es tal vez uno de los más bellos de Bogotá, que es Bogotá Reverdece. de Bogotá Reverdece.